El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado esta mañana, con los votos a favor del Gobierno y los votos en contra de los grupos de la oposición, las propuestas relativas a la modificación de la Ordenanza Nº 3, reguladora de la prestación patrimonial de carácter no público no tributario por los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos, así como a la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 22, reguladora del impuesto sobre bienes y muebles. En relación a la tasa sobre residuos, el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha indicado que desde hace cuatro años no se actualiza esta ordenanza, cuatro años en los que han incrementado los servicios recortados por el Partido Popular durante su etapa de gobierno, lo que ha supuesto una subida de costes de un 15%. Por otro lado, en relación a la ordenanza sobre el IBI, indicar que el tipo de gravamen de viviendas en suelos urbanos se sitúa en el 0,60%, 0,70% en suelos rústicos y 0,73% en edificaciones de características especiales. Según ha indicado la delegada municipal de Hacienda, Isabel Butrón, estamos hablando de un incremento del 3% respecto a la situación previa a la bajada temeraria del IBI del Partido Popular en 2014 y de un 32% más después de dicha bajada temeraria que provocó graves problemas económicos para el ayuntamiento. La delegada ha afirmado que gracias a esta actualización de los valores impositivos podrán garantizar los servicios públicos, atender a las personas que más lo necesitan, poner en marcha distintos proyectos de vivienda social, así como nuevas infraestructuras para una mejor atención a la ciudadanía. Todo ello sin olvidar la cofinanciación de fondos europeos con los que están ejecutando proyectos de distinto índole en el municipio. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha incidido en que aquí debemos actuar con credibilidad porque el Partido Popular habla de incrementar el número de viviendas sociales o de contenedores de basura en todo el municipio, pero no dice nada de cómo financiar estos proyectos. Una vez aprobadas las propuestas, de forma provisional, se abrirá un plazo de 30 días de exposición pública en el que las personas interesadas puedan presentar las alegaciones que estiven oportunas. En caso de presentarse alegaciones, se deberán resolver en pleno y, si no se presentan en el plazo previsto, las propuestas se aprobarán definitivamente. En otro orden de cosas, la Corporación Municipal ha aprobado con el voto a favor del Gobierno y la abstención de la oposición. La tercera modificación de créditos del presupuesto municipal para distintos proyectos encaminados al mantenimiento urbano, así como para la financiación de la Torre Mirador. Asimismo, con el voto a favor del PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular, y el voto en contra de Vox, se ha procedido a la aplicación inicial del Plan Municipal contra el Cambio Climático de Chiclana. Un documento que, según ha explicado la Delegada de Mantenimiento Urbano y Energía, María Ángeles Martínez, tiene tres objetivos principales, es decir, cumplir con la ley, proteger la ciudad frente a los peores impactos climáticos y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, indicar que se ha aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo del Partido Socialista relativa a la financiación del servicio de ayuda a domicilio por parte de la Junta. Asimismo, se ha aprobado la propuesta del PSOE relativa al apoyo económico a entidades locales para gastos extraordinarios destinados a resolver de forma inmediata los problemas de potabilidad o carencia de agua. Finalmente, también se ha aprobado por unanimidad instar a la Junta de Andalucía a que acometa las mejoras necesarias en diversos centros educativos de la ciudad, como son el Al-Andaluz, Atlántida, José de la Vega o Alameda.